¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta noche tengo tu mirada en la retina La que se ha madrugada, el pibobre primera En mi canoita nos cruzamos hasta el río Y no miro la piel, aquella luna llena Y mi amor, ¿cómo hacer para olvidarte? Si solo aquí en la isla varado me dejan Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mi estampa sin mi perro, mi estarrón sin mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mi estampa sin mi perro, mi estarrón sin mi lona ¡Aplausos! 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 Ay, es muy querido, yo se llevo cuatro meses Solito aquí en la isla, esperando que regreses Te pido por favor, devolverme la canoa Mis trampas, el perro, mis carros y mi lona Menos mal, me sigo en la cobertad Y dos o tres cartuchos me quedan todavía Algún sábalo he fijado improvisando Con agua fresca de vertiente me he bañado Y mi amor, ¿cómo hacer para olvidarte? Solo aquí en la isla, varado, me dejan Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Oiga usted que va para allá, para el pueblo Dígale a la Leticia que me mande la canoa Si no la avisamos por la radio Mis trampas, mis perros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Y le digo algo más Si quiere venir, que venga Dios, igual acá la estoy esperando Por regalo Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Mis trampas y mi perro, mis carros y mi lona Te pido por favor, me devuelva mi canoa Qué lindo Que venga un conductor como la gente Devuelva la canoa Será posible, Marcelo, tengo que decirte algo en cámara Así al aire, mirá que buena compañera que soy Ya no trabajaba más conmigo ¿Puedo decir algo yo? Pará, un cachito ¿Qué querés decir? El próximo domingo un especial de la Sol en Ecos de mi Tierra Ah, pero vos te estás... Sí, pero nos estás conduciendo Vas a conducir vos Yo voy a cantar, pero no, no, no ¿Vos me cambiarías por otro? Te voy a cambiar, mi ¿Segura? ¿Estás segura, no? No, no Sí, sí ¿Me cambiás por otro? Yo te cambio por otro Listo, me voy, me voy No, no, no sé lo que tengas conmigo Decirle, cortale a Paola Cortale y decirle que se lo mandamos ya Ya se lo mandamos Le estaba explicando justo a Paola Bueno, que ya está arreglado Bueno, te lo mando a tu marido Va a tener que aguantar 24 horas Exacto ¿Estás seguro, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Estás seguro que te queda acabo, no? Y, pero ustedes son linda pareja A ver, no, pero ya... ¿Qué pasó? Ya encontró otro Lo lamento Paola dice que no Mirálo, mirálo No, 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 lo lamento Me querías cambiar Me querías cambiar Y ya Agarré una gran conductora del programa ¿Cómo era? Practicamos todo Perdón Arriba el ánimo que es domingo Vamos, Roxana Gracias Bueno, presentamos esta hermosa santiagueña Roxana Carabajal Eso, ahí está Aunque esté yo quiero estar, amor Amor Donde el viento lleve tu calor, amor Vienes como un huracán y así te me vas Como una leve brisa Entras en mi soledad Y donde estés yo quiero estar, amor Ser tu risa, llanto y emoción, amor Vidas paralelas que no se unirán Llanto de la misma tierra hará mi escondar En el sol de septiembre quiero entrar Y que habita en mí Tu sonrisa de cristal Como el océano Que hoy me separa de vos Es mi soledad De la que quiero entre flores despertar Sol de septiembre quiero entrar Y que abita en mi soledad Tu sonrisa de cristal Como el océano Que hoy me separa de vos Que hoy me separa de vos Es mi soledad De la que quiero entre flores despertar La esperanza nace en mí de amarte y esperar La estación que te regrese La estación que te regrese Yo vuelvo a cantar El sol de septiembre quiero entrar Que hoy me separa de vos Y que abita en mí Tu sonrisa de cristal Como el océano Que hoy me separa de vos Es mi soledad De la que quiero entre flores despertar Que hoy me separa de vos Y que abandona en loses Es mi soledad Que hoy me separa de vos Es mi soledad Es mi soledad De mi soledad De una que quiero entre flores despertar La vida es mi soledad O l'ショaso Voy siguiendo el rastro De una estrella de sol